El día de hoy hubo un relevo en la Secretaría General. El anterior Secretario General, Dr. Edgar Ismael Alarcón Mesa, sale de la Secretaría General a motivo de una invitación que se le hizo en la iniciativa privada y el señor Rector me invitó a asumir la gran responsabilidad de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Baja California. Es una gran distinción, primero que nada, es un honor servir a la universidad desde la Secretaría General y desde luego una gran responsabilidad para el cierre de la gestión de este año y medio que aún le queda a la administración del Dr. Daniel Valdés. Hay todavía muchos retos que consolidar, muchas metas que alcanzar en el Plan de Desarrollo Institucional que indudablemente vamos a lograr con el apoyo del equipo de trabajo que ha conformado nuestro Rector. A la comunidad cimarrona, a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo de esta gran comunidad, invitarlos a redoblar esfuerzos para alcanzar estas metas que nos hemos planteado y seguir engrandeciendo a nuestra querida UABC.